Antonio Gali, candidato a la Alcaldía de Puebla por la Coalición Puebla Unida, estuvo presente en un foro con estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con los que compartió su plataforma de trabajo, además de escuchar sus propuestas y cuestionamientos. Ya firmé un convenio con 54 empresas poblanas que ya se comprometieron con Tony Gali. Hablo de compromisos uno por uno firmado, para que a los mejores promedios de todas las universidades de Puebla, de inmediato se les dé entidad. Por cada peso que ponga el ayuntamiento, el gobierno del estado va a poner dos pesos para la creación de espacios educativos, para la regeneración de escuelas. En materia de empleo, Antonio Gali dijo estar construyendo resultados desde la campaña. Dio a conocer nombres de empresarios que se han sumado ya a su plataforma con la creación de empleos para jóvenes. Durante su presentación, el candidato sugirió brevemente que las manifestaciones no le afectan. En grupos de empresarios, solté la propuesta, así como la de las 54 empresas. De inmediato se levantó un empresario y se puede decir el nombre, Eduardo Curi de ICA Textil, y dijo, aquí van 70 empleos de inmediato para contratar a estas personas con discapacidad. Comenté en otro desayuno empresarial, se levantó el señor Vivanco de McDonald's y dijo, reportó para Imagen Poblana, Daniel Sánchez Lara. Imagen Poblana